Hoy, 16 de julio, desde la población del Jarillo, estamos conmemorando el Día de la Virgen del Carmen, patrona y protectora de esta población por sus tierras fértiles y ricas cosechas. Prácticamente en todo el país se realizan celebraciones dedicadas a Nuestra Señora del Carmen. Aquí en Miranda lo celebran los poblados de Tacarigo de Brión, Río Chico, Machurucuto, Araira y también el Santuario de Betania en los Valles del Tuy. Este es un evento religioso que se hace en la comunidad del Jarillo todos los 16, como es costumbre, por ser patrona de la comunidad de la Virgen del Carmen. Gracias por ver el video.